Aquí en la Comunidad de Madrid Está con nosotras ya Carlos Sánchez Mato ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola Marina, muy buenas tardes Oye, me gusta mucho porque cuando estaba poniendo tu rótulo de profesor de economía La UCM y elaboración programática de IU Suena de puta madre ese curro, ¿eh? Sí, la verdad es que... Bueno, incluso si cobrara ya sería la hostia ¿Para qué quieres cobrar? No serás tú un capitalista Qué broma, qué broma No, lo que digo es que bueno, pues que un gustazo que os hayáis atrevido a invitarme Hombre, por supuesto Hay una cosa Marina, que no me ha dado tiempo a escuchar todo lo anterior Pero he visto que fijo que a mí me encasilla, suelo hablar de números y tal Y nada de Eurovisión ni nada Y me parece muy duro, o sea, me estoy viajando para vestir santo Hablemos de Eurovisión, ¿con quién ibas tú? No, no, yo he tenido verdadero conflicto alrededor mío y algo te decía en Twitter esta tarde cuando empezaste la difusión Pero es que ha sido un verdadero trauma el colectivo que hemos vivido en este país ¿Cómo es la vida? Ha ganado lo que quería Girauta, ¿eh? Por vivir en un mundo en el que habitualmente unos pocos señoros deciden por todo el pueblo Vamos, eso es una cosa que nos pasa en la jefatura del Estado en la inmensa mayoría de las cosas Fíjate cómo funciona la Unión Europea, por ejemplo Es una de las cosas en las que yo doy clase en la complu Pues de todo menos democrático ¿Pero tú eres de ver Eurovisión o no? Pues es que si ahora digo que no, voy a quedar fatal Pero yo creo que hace 30 años que no veo No, hombre, no, ¿qué dices? O 35 o más Pero te digo una cosa, yo, Rigoberta Rigoberta, yo también, Rigoberta a tope Pero ahora me tienes que poner un trocito en el que diga yo mis gallegas ¿Cómo es la gente de la política, eh? Que es que no se moja No, 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 si me mojo, si he dicho primero Oye, pregunta Rigoberta a este programa que siempre arrancamos así ¿De qué estás hasta el coño? Pues de la derecha así en general, en sentido amplio, ¿no? Pero especialmente, pues de todos esos comportamientos que no quieren que este país avance De eso estoy, vamos, hasta el mismo coño que no tengo Bueno, hemos visto, he visto una noticia antes justo de entrar Que decía, Izquierda Unida hace un llamamiento a la izquierda para formar un frente amplio en Madrid La formación apelará a más Madrid, Podemos, Anticapitalistas, ECO y Alianza Verde A crear una mesa de debate para replicar el proyecto de Yolanda Díaz a nivel regional Ojo, eh, la Izquierda Unida es fuerte, es un poco Rigoberta ahora mismo, está puesta, eh Bueno, yo creo que ese planteamiento, ni es de ahora, ni más allá de que haya salido hoy en medios Es una cosa que le pueda sonar a nadie como novedad Porque si de alguna manera nació Izquierda Unida Y personas como yo nos incorporamos en su momento a la organización Era por esa voluntad, más que de partido, de movimiento político y social O sea, de abrirnos a la sociedad y de buscar unidad Es verdad que en determinados momentos lo hacíamos como fuerza mayoritaria a la izquierda del PSOE Y ahora como una fuerza más, incluso de las pequeñitas Pero esa voluntad yo creo que siempre ha existido Y desde luego en esa siempre nos encuentran Sí, la voluntad sí, pero nos hemos peleado también mucho, eh Están diciendo, de hecho, Catsano, espectador, dice Uy, los Anticapi podemos en la misma mesa, ponte casco, Carlos Bueno, no, o sea, yo tengo, no es ponerme de perfil Lo saben los compañeros y las compañeras Con muchas diferencias que he tenido En determinadas posiciones que han tenido mis compañeros de anticapitalistas Para mí creo que no nos sobra a nadie en la izquierda transformadora No en Madrid, eh, en el conjunto del Estado Y más nos vale que en vez de ver los elementos diferenciales Pues veamos lo que nos une y trabajemos juntas Y además que no es una cosa que lo diga Ahora que estás preguntándome ahí de manera ácida Y ahí a meter el dedo en la llaga Es que creo que quienes me conocen lo saben Que así me he comportado Es que para mí, incluso con todas las personas Que en su momento construimos ahora Madrid Y con todas las puñaladas que hubo en ese proceso Yo considero que no nos sobra a nadie, ¿no? No nos sobra a nadie y que tendríamos que ser capaces Dentro de bases democráticas De toma de decisión De las cosas que se quieran hacer De manera democrática Y no como el jurado de Radio Televisión Española En la televisión Pues con ese tipo de premisas Creo que en la izquierda La izquierda del PSOE Pues no solamente estamos condenados Algunos pensamos que es bonito Que haya diferencia Y vamos, a mí ya digo Lo que me duele es que a otros Les sobremos nosotros O a algunos de nosotros Por el hecho de defender determinadas cosas Que bueno, pues que previamente hemos acordado Pero a mí no me sobra a nadie Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Con lo que dices Y creo que Yolanda Díaz Además es como una muy buena oportunidad Para aglutinar A todas las fuerzas de la izquierda Y de hecho estaba pensando ahora Cuando lo decías Es que si se divide la izquierda O sea, los partidos a la izquierda del PSOE Va a pasar como en Portugal Que otra vez ha vuelto el Partido Socialista A ganarlo todo Porque la izquierda está tan fragmentada Que ha perdido por todos los lados Pero no es un tema solamente de lo electoral Yo creo que donde nos encontramos Y donde es difícil Bueno, pues que nos distingue a la gente Es en las cosas importantes Y fíjate que estoy poniendo Hablando de cosas importantes Y no hablo de las elecciones Ni las generales Ni las autonómicas Ni las locales No, no, no Las cosas importantes es cuando Defendemos nuestra sanidad pública Cuando defendemos a nuestras vecinas Y vecinos en los desahucios O sea, yo te juro Que cuando he mirado a la izquierda O a la derecha Me he encontrado A veces con militantes de Izquierda Unida A veces con gente de Podemos A veces con gente Que no es más que de una asociación vecinal Ni más ni menos O con un autónomo O con un... Y sinceramente, me da igual Quien protege nuestra espalda En ese momento No es alguien con carné Es un compañero Compañera Una camarada De luchas Y ahí es donde nos encontramos Por tanto Hay gente que está Se pasa la vida pensando en listas Y yo En listas me refiero a electorales Y yo Y yo me paso la vida pensando En cómo nos ponemos de acuerdo En pelear juntas Contra las amenazas de la derecha Y es que para eso tengo tiempo Para el resto Es que no me da Y es que ya soy mi viejo Para otra cosa Y hablando de hecho De amenazas de la derecha Esta mañana Ha habido un vídeo Que se ha hecho muy viral En Lorca De, bueno Ganaderos asaltando el ayuntamiento O la patronal más bien Mientras se celebraba Un pleno sobre macrogranjas ¿Por qué sigue suscitando Semanas después Tanta polémica Este asunto? ¿Y qué te ha parecido Esa imagen? Bueno La imagen me ha parecido Mira Ni siquiera me ha dado tiempo Todavía a poner nada A las compañeras y compañeros de Lorca Que tengo allí Concejales Compañeras Compañera y compañero Que lo han debido pasar mal Esta mañana Es que, bueno Pues me parece que Los discursos de odio Y de, bueno Pues de echar leña al fuego Pues terminan saliendo Así Y bastante Poco ha pasado Para lo que podría haber pasado Viendo las caras De algunos descerebrados Que ahí estaban Bueno Pues está claro Que hay quienes defienden Sus intereses económicos Pero sobre todo Ahí hay una Intencionalidad política Muy clara Y que, bueno Pues que También muestra Claramente Que parece que hay Una reacción Bastante diferente Cuando se trata De apalizar a gente Que está intentando Que no echen un vecino Como decía antes De su casa Que cuando se asalta La sede de la soberanía Del pueblo En este caso De Lorca Bueno Pues ya sabemos Como Que es lo que pasa Por desgracia En este caso Con las Fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Y la policía propia Local de Lorca Que yo ya aprovecho Para decir que hace muy poquito A poco que buces en redes Verás como se comportaron Con unas familias Allí En la propia localidad De Lorca Yo he estado Hace poco tiempo Y precisamente Nuestros compañeros De Izquierda Unida En el municipio Concejales Pues denunciaron Esa forma de actuar De la policía de Lorca Precisamente Para actuar Contra familias migrantes Pues vulnerables Parece que Ese tipo de actitud Chulesca No la tienen A la hora de defender El ayuntamiento Te pregunta por aquí Onchalu Dicen Lorca No debería mover ficha A la delegación del gobierno Que estos asaltos Al más estilo Trampista Por la patronal De Macro Granja Estelita Y añado De hecho Desde la derecha Pues en redes Se dice Claro Es que cuando es Una protesta Por los pensionistas Y tal Nos parece bien Pero cuando Es una protesta Del sector ganadero Nos parece mal Y yo quiero dejar claro Que una cosa es una protesta Y otra cosa es un asalto Que creo que son cosas Totalmente diferentes No tienen nada que ver Que se imagine la gente Cómo se habrían comportado Bueno pues Me da igual Policía local Autonómica Donde la hay O la Guardia Civil O la Policía Nacional En el caso En el que se rompa Una barrera de seguridad Cerca del Congreso De los Diputados No hace falta Que Que hagamos mucha especulación Porque hace poco Se rompió En este caso Como fue Jusapol Y Vox Pues entonces Pues no pasó nada Pero cuando Ha habido Simplemente presencia Sin romper barrera Por parte de personas De la izquierda Pues nos han golpeado Pero bien Y es que es así Hay una forma Pero bueno Si es que Creo que Que se muestran claramente En las propias redes sociales Estos sindicatos fascistas De policía Pues bueno Pues Mostrando claramente De qué lado están A mí no me sorprende En absoluto Y también Quiero decir Que no toda la No toda la gente En la policía Es igual Vamos de hecho Una cosa que le genera Un temblor Bastante grande A la derecha Con la que me trato O me cruzo Es que mi padre Era poli O sea que Quiero decir A mí no me pueden Hablar de amigo De los etarras Porque Porque yo Valoro muchísimo Lo que está haciendo E.H. Bildu Precisamente porque Viví en Euskadi Viví en Irún A mi padre Lo amenazaron de muerte Como a tantos Y tantos otros Y a uno de sus compañeros Lo mataron Y sin embargo Hay gente que Hemos superado Esa parte de odio Y no estamos haciendo El puto ridículo Como está haciendo La señora Ayuso Diciendo cosas Que la propia hermana De Gregorio Ordóñez Le tiene que decir Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Cuando tú Estuviste Más metido En la política Madrileña Pura y dura ¿Te imaginabas Que iba a haber Un fenómeno Como Ayuso? Bueno A ver Yo la conocí En ese momento ¿No? O sea No voy a decir Lo que opiné En ese momento Pero vamos O sea La primera impresión Que te dio ¿Cuál fue? Por favor Tremendo Tremendo O sea Es que Es un tema Bueno Que claramente Explica Lo que le ocurre Al Partido Popular Lo que le ocurrió Al Partido Popular Este tipo de carambolas Nadie quería Nadie quería En 2019 Agarrar Esa Esa responsabilidad Y bueno Pues algunos Se pensaron Que iban A poner ahí Alguien En plan Florero Como suele ocurrir Muchas veces Cuando se opta Por Por una mujer joven ¿No? Y bueno Pues el planteamiento Que yo creo Que creían En el Partido Popular Era que Que iban a tener Alguien manejable Y mira Mira tú O sea Díaz Ayuso Será la próxima Dirigente Del Partido Popular Casado está muerto Él no lo sabe Pero bueno Ya se irá enterando Y bueno Pues en este caso Pues me parece Que desgraciadamente Pues Ideología política Tiene Y muy clara Y está jugando En consecuencia Y lo que pasa Es que es perversa Para los intereses Generales Ojalá Por eso La izquierda Seamos capaces De Bueno pues De apuntalar Un Diríamos Una Una actuación Programática Sólida Y creo que tenemos Motivos Más que de sobra Para querer Quitarnos Ya no solamente Dos décadas y media De gobierno Del Partido Popular Y de la derecha En Madrid Sino Alguien especialmente Peligoso Quería preguntarte También por El banco Malo Porque escribiste Un artículo En el Diario Punto Es Y decías Que lo de la Sareb Era el atraco Del siglo Quería que nos Explicaras Por qué dices Que es el atraco Del siglo Y si se podría Sacar algún Beneficio para la Ciudadanía De este banco Bueno Ahí creo que Ahí Has metido la pata Marina Lo siento Tengo que decirlo En público Como me preguntes Cosas de bancos Olvídate ya del programa Porque Yo soy un obseso De ese tipo Soy un friki De esos temas Porque me he pasado La vida adulta Estudiando Bueno pues Lo que son Las ayudas públicas Al sistema bancario De hecho Mi tesis doctoral Que ahora voy a defender En breve Pues son 890 páginas De eso Madre Entonces Quiero decir Bueno Soy perfectamente Mira He levantado El portátil Madre mía He levantado El portátil Y la Entonces Quiero decir Que La Sareb Bueno Fue una forma Conocido como Banco Malo Una forma Que ideó El partido Popular Para mentirle Al pueblo español Así de claro Era la forma De que Todavía hoy Mucha gente De la izquierda Siga hablando De El rescate bancario Nos ha costado 60.000 millones De euros Yo cuando voy En el metro Y tengo tiempo De decirle a cualquiera Como que 60.000 Ahora mismo Ya van 94.500 Millones de euros Que ya parece Que 34.500 Millones de euros Los tenemos Entre tú y yo Marina Pero no es así No, no Sirvió Funcionó Funcionó Porque echó La pelota Para adelante Lo que hizo Fue decir Sareb Es como si no Fuera público ¿Qué hicieron Para eso? Lo que hicieron Fue repartir El accionariado De la manera En la que La minoría La tenía el Estado Y la mayoría La tenían Una multiplicidad De bancos privados Alguna aseguradora Y demás Pero fíjate Lo curioso Se hizo así Para que no computase Ni las pérdidas Ni la deuda Como públicas Pero tampoco Como privadas Fíjate Como es la magia Contable Ni es público Ni es privado El Estado decía Yo tengo menos De la mitad Y los privados Decían Yo Por separado Cada uno de ellos Tampoco soy mayoritario Por lo tanto La deuda Por Arte de magia Desapareció De los balances De todos ellos Pero claro Eurostat En este caso La Unión Europea Pues el poco que miró Se dio cuenta De que No era un tema Solo del accionariado Sino como habían puesto Muy poquito capital Y todo lo importante Era deuda Y esa La avalaba el Estado Lógicamente La empresa era pública Y ahora Pues se nos viene encima Todo Pero ¿Sabes lo que ocurre? Ocho años después O nueve años después Y claro Nueve años después Hasta hay otro gobierno Y el Partido Popular Se atreve a decir Cosas como que Somos los mejores gestores Y venimos a arreglar las cosas Y nos han dejado Nos llamarán fascistas Pero somos buenos gestores Pues un desastre Mira Ayer ponía un tuit Relacional a una cosa Porque publicaron en varios medios Herencias Malditas de Rajoy ¿Vale? Y algunos Pues en el diario Punto 10 hablaban De 40.000 millones de euros En público hablaban De 70.000 No, no, no Son 152.000 millones de euros De cosas Que hizo El gobierno de Rajoy Y que Nos han caído A los gobiernos posteriores En este caso El primer lugar Al que surgió De la moción de censura De Pedro Sánchez Y luego ahora El gobierno de coalición 152.000 millones de euros Cuando hablamos De tantos millones de euros Nos solemos perder Para que os hagáis una idea Son 50 años De ingreso mínimo vital 50 años Eso es lo que Nos hemos echado a la mochila Por decisiones De Rajoy Y de Guindos Oye Y Rajoy Va por ahí Presentando un libro Como si no hubiera roto un plato Y de Guindos Le hemos ascendido A vicepresidente Del Banco Central Europeo Ya, sí, sí Que puede salir mal O sea Es que es el colmo Y date cuenta Que eso Saref es una de las cosas Pero hay una lista Una lista De muertos Que nos he mostrado ¿Y por ejemplo? ¿Hay alguno así que...? Hombre, hay un montón Pero mira, te digo Te digo algunos de ellos Como por ejemplo Las decisiones Que se tomaron En materia energética De cobrarle Un canon hidráulico A las eléctricas Lastimosamente El canon Se legisló mal Y ahora hay que Devolvérselo entero A las eléctricas O por ejemplo Lo que se hizo En la amnistía fiscal Con una cosa Que se llama El modelo 720 A la hora De cobrarle las multas También se legisló Mal por parte de Montoro Siempre se equivoca El tío se equivoca La amnistía fiscal Inconstitucional Y luego Resulta Que el modelo 720 Para que Los que tienen Dinero escondido En Andorra En Liechtenstein O en Suiza Lo traigan para acá Ahora El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Ha declarado Esa reforma Inconstitucional O sea, esto es ilegal ¿Qué tenemos que hacer? Devolverle las multas Hasta los Puyol Madre mía Todos esos muertos Son dineros Que pagamos tú y yo Marina Y los pagamos De varias maneras O bien con más deuda pública O bien con peores servicios públicos Eso sería Bueno, pues eso sería Para que lo de Lorca Y sé lo que digo Se quedara pequeñito Tendríamos que entrar en Génova Como si no hubiera mañana Y sacarlos por la ventana Hablabas antes Del ingreso mínimo vital Y es verdad Que el ingreso mínimo vital Se planteó como una ayuda Para resolver La precariedad Y la pobreza Pero no está llegando A todas las familias A las que tendría que llegar ¿Cómo ves la implantación De la medida por un lado Y para otra ¿Para cuándo la renta básica? Pues mira La implantación Absolutamente vergonzoso Lo que está haciendo En este caso El Ministerio de Inclusión El señor Escriba Que ha puesto Una especie de carrera De obstáculos Para que la gente Tenga acceso Al ingreso mínimo vital Que precisamente Es el ingreso mínimo vital O sea No es para personas Que están en una situación Voyante Y tienen todo el rato Todo el mundo Para rellenar papeles Y demás Fíjate Incluso puede que no tengan Los conocimientos Ni los medios Para rellenar esas solicitudes Por supuesto Por supuesto Fíjate En este país Si tú quieres Hacer Una actuación urbanística Te vale Lo que se llama Una declaración responsable Es decir Básicamente Poner en un papel Me voy a portar bien Y ya luego Iré demostrando cosas Sin embargo Para cobrar una ayuda pública Tienes que poner ahí Bueno Una carrera de obstáculos Que te decía ¿Qué pasa? Pues que los empobrecidos Los vulnerables Parece que No son de fiar Y son de fiar Los florentinos Los del pino O los del rivero Y no O sea No Basta ya De ese tipo De Bueno pues en este caso Es clasismo Y es algo que Bueno pues está limitando La actuación del ingreso mínimo vital Yo te he dicho Que son 50 años De ingreso mínimo vital Si se hubiera invertido Todo lo que se presupuestó El año pasado Pero es que No se ha llegado Ni a 2.000 millones de euros Cuando estaban 3.000 presupuestados ¿Cómo se puede dejar 1.000 millones de euros En la caja Con las necesidades Flagrantes Que hay Por parte de muchísimas familias En este país Es una verdadera vergüenza Por lo tanto Claro que hay que avanzar Hacia una gestión Más adecuada Del ingreso mínimo vital Fíjate Yo te comento Igual que se hace con los ricos Nada Ni más ni menos O sea Ayuso Ha llevado un anteproyecto de ley Ahora aprovechando las navidades Eso que llaman La ley omnibus En la que básicamente Lo que dice es que Las empresas Para hacer cosas Pues basta con que digan Oye Que voy a ser un agente Sin embargo Para cobrar las ayudas públicas Bueno De eso nada No, no Es que para cobrar una ayuda pública Te miran Vamos Te piden Todos los papeles Y además Claro Pero Marina Yo estoy muy de acuerdo O sea Hay que ser escrupulosísimo Con el dinero de todos y de todas Eso por descontado Pero lo que no puede convertirse Es la parte de burocracia En un obstáculo insalvable Para las familias En peor situación Lo pasan Y claro que hay formas De hacer buen control Del dinero público Sin necesidad De no invertir el dinero Que sea presupuestado Por lo tanto Esa es una de las ventajas Que muchas personas hablan Cuando se refieren A la renta básica Que era tu segunda parte De la pregunta La renta básica Un poco por decir Mire, usted tiene derecho Y no tiene usted Que presentar ningún papel Claro, es que eso Agilizaría mucho los trámites Y dirías Pues mira, renta básica Ya está por lo menos Claro Pero Marina Yo lo que veo Es que eso ahora mismo También sería posible Con un mecanismo Como el que te comento Y además La renta O sea El ingreso mínimo vital No lo cobrarían A Patricia Botín ¿Vale? Que es que La renta básica sí Ese sería el planteamiento No hay por qué Tener un ingreso mínimo vital Que funcione como el culo No tiene por qué Sobre todo porque Y entonces sería más bien Además iba a decir Que el ingreso mínimo vital Es para gente Que no puede esperar Dos meses A recibir el ingreso mínimo vital Claro Claro Una de las cosas Que criticaban Las asociaciones Con las que tenemos contacto Y nos cuentan los problemas Era Bueno pues que El planteamiento A la hora de la vulnerabilidad Era el del año pasado Imagínate Y estabas en noviembre Del año 2020 O del 2021 Dice Pero vamos a ver Claro es que la vulnerabilidad También puede venir Pues de improviso Puede venir Es que en muchas ocasiones Ocurre así No te está viniendo El aviso Un año antes Por lo tanto Creo que La capacidad de ser flexible Por parte de las administraciones públicas Para hacer frente A esta situación Cuando encima tenemos Joder Unos porcentajes De personas En riesgo de pobreza O de exclusión social Que son alarmantes Que son Bueno Antes de la pandemia Teníamos ya Una cuarta parte de la población Según la red Contra la pobreza Y la exclusión social De la Unión Europea Un 26,7% Eso es algo Que debiera Hacer pensar Al conjunto de la sociedad Sobre todo A las élites Y a las derechas Que la mejor política De seguridad Más que antidisturbios Más que policía Sería Bueno pues Bálsamo Para la clase trabajadora Y para La gente De peor situación De vulnerabilidad Tiene Y TV Zurda Te pregunta ¿Crees que la ayuda ¿El bono del alquiler Hará subir los pisos O es un bulo? No A ver Lo que ocurre Con el bono del alquiler Es que es absolutamente insuficiente A ver Ese Aquí yo creo Que me vais a entender Todas y todos Es la forma Que tiene el PSOE De no meterle mano A los propietarios De viviendas O sea Así entre nosotros Supongo Te ven mucha gente Marina Bueno ¿Alguna? Hola Soy Yo soy 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 compañero Del gobierno De coalición Pero Pero si es eso Lo digo conscientemente El PSOE No quiere entrar A meterle mano Ni a los beneficios De las eléctricas Ni a los grandes propietarios De vivienda Y el bono del alquiler Es una forma De decir Hago algo Y bueno Es mejor Un bono del alquiler Que no hacer nada Pero esa no va a ser La solución Para la juventud De este país La solución La solución De la juventud De este país Será Que la vivienda Deje de ser Un bien de mercado Como dijo Ábalos En su día Y se convierta En algo En el que En este caso Las administraciones públicas Proporcionen Alquiler social Mira Mis números Pero no mis números Ahora solo El plan de vivienda Que quisimos poner en marcha En el Ayuntamiento de Madrid Y que fue Bloqueado convenientemente Salían los precios De los De alquiler mensual A 100 euros de media Me imagino Que estaréis pagando Todos por ahí ¿No? Sí Casi Por ahí ¿No? 100 euros de media Con 100 euros de media Un plan De vivienda social Pública Es rentable Para la administración pública Es rentable O sea Es más rentable Que tener el dinero Diríamos En el banco Claramente O sea Es rentable Lo que ocurre Es que entonces Si actúas de esa manera Pues tenemistas Con los grandes propietarios De viviendas Con los grandes Poseedores de suelo De este país Con los bancos Que también hacen negocio Ahí Con las socimis Que tienen ahí montado Un buen tinglao Y claro El PSOE no quiere llevarse mal Con ellos Pero claro Que hay solución Para esto ¿El bono del alquiler Soluciona? No Va además A hacer subir Precios Pues por su reducido alcance Tampoco Me explico No va a llegar Más que a una quinta parte Si lo pidieran todos De lo que el INE dice Que hay de personas Con esos salarios En ese rango de edad Si es que además Aquí subimos Con Yago Álvarez Cuando la ayuda Del bono del alquiler Y nos estuvo explicando Además que para pisos compartidos Era peor todavía Porque todos los de ese piso Tenían que estar en ese rango O sea Era una cosa absurda Claro Pero imagínate Que todos llegaran ¿Vale? Pues lo presupuestado Que son 200 millones de euros Que tampoco lo juntaremos Entre tú y yo Pero es una cantidad Insuficiente Con 200 millones de euros No llegas Más que a la quinta parte De todas las personas En ese rango de edad Y con ese sueldo ¿Vale? Por lo tanto Si quieres apostar Por lo del bono Que a mí me parece Que ya digo Que no es la solución En ningún caso Lo que tienes que hacer Es dotarlo presupuestariamente No enseñar la patita ¿Vale? Pero bueno Pues esa es la postura Del PSOE Que intenta Toda costa Bueno pues Como sea Como sea No pisar Determinados callos Ya sabes que Son muy republicanos Pero 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 bueno Pues feliz cumpleaños Majestad ¿No? Sí Bueno Es que La solución entonces Más vivienda pública Y regular Los precios del alquiler Entiendo que Por descontado Claramente Claramente Hay ciertas cosas Que el mercado No debe ser el termómetro De lo que ocurra A ver Me dicen comunista En este caso Es que lo soy Es que lo soy Pero es que Creo que cualquier persona Con sentido común Diría que hay Determinados elementos Que no pueden depender De algo Que encima además No funciona bien Eso del mercado La mano invisible Es que O sea Queda cojonudo Con perdón En En los libros En los libros siquiera Pero es que En la realidad En la realidad Es la mano invisible Fíjate como funcionó En los momentos Más duros de la pandemia Bueno Y en tantos y tantos casos Cuando la crisis inmobiliaria Había momentos En los cuales No había mercado Para poder adquirir Entonces ¿Qué pasa? Una vivienda En la castellana Vale nada Cero euros Venga hombre O sea Bueno Pues más teoría Del valor De mi tocayo Marx Y menos gilipolleces Que lo único Que hacen en este caso Es evitar Que se aborde Lo importante Que hay ciertas cosas Que no deben depender De la oferta Y la demanda Si alguien pasa hambre Tiene que tener alimento Si alguien pasa sed Tiene que tener bebida Y todo el mundo Necesita techo Y lo tiene que tener Y eso Pues no tiene que estar Sujeto al lucro Totalmente vamos Aplaudo totalmente Este discurso Carlos te lo digo Y en el chat también Ya somos dos comunistas aquí Sí Carlos ministro de economía Ya te están diciendo Sí ya Imagínate Precisamente Precisamente por eso Ahora ya están avisados Porque alguna cosa hicimos en Madrid Y llegó el momento En que dijeron Que por ahí no Veo bastante complicado Yo Que llegue algo más Que administrador De mi propio hogar Mucho tendría que cambiar Las cartas Y el gobierno Para que eso ocurriera ¿Quién sabe? No Es verdad que también me dijeron Que me metiera una lista Para rellenar En el Ayuntamiento de Madrid Y mira tú Manuela no se enteraba De quien ponía Y mira Quedé yo con la economía Y férate Por cierto Porque antes han mencionado También claro A Carmena por aquí ¿Tienes relación actualmente Con Manuela Carmena? No Hace mucho que no la veo Pero vamos Yo no tengo ningún problema Ni con ella Ni con ninguna persona De su espacio Evidentemente No comparto en absoluto Muchos de los elementos Y de las actuaciones Que realizó Pero creo que Esto va más allá De las personas Creo que esa posición De pensar Que Bueno pues Que se puede confraternizar Con la derecha Y bueno pues Hacer cosas Que un poco De alguna manera Valgan para todos Eso de gobernar Para todos Es una falacia Cuando tomas decisiones Pues Tienes que optar Bueno pues Algunos y algunas Pensamos Que hay que optar En este caso Pues por la gente Más vulnerable Por los que normalmente No se opta Y eso Inevitablemente Le jode A quienes Están en otra posición De élite Y bueno pues Yo no comparto Ese tipo de situación Pero en absoluto Tengo nada personal Con Manuela Carmena Creo que Entregarle Diríamos Aceptar Diríamos Lo que En este caso Pactó con Montoro Pues le costó A ella la alcaldía Y a la izquierda La ciudad de Madrid Y a lo mejor La comunidad Y bueno pues Tendrá que asumir Esa responsabilidad Desde luego Te preguntan por aquí No he sido yo La autora de esta pregunta Te dicen ¿Cuál fue Según tú El mayor error De Manuela Carmena? Bueno Creo que acabo de decirlo Creo que Pensar que Se podía gobernar para todos Que es una frase Que puede quedar bien Pero si gobernar para todos Supone Darle la mano Al BBVA Para hacer la operación Chamartín Que es regalar Suelo público En el norte De la ciudad Para que haya viviendas Dentro de unos años A 900.000 pavos Y claro Pues los 900.000 euros Pues la mayoría De nuestra juventud No la va a poder pagar ¿Vale? Pero imagínate Que si hubiera hecho El plan de viviendas Para poner allí En vez de Centros comerciales Y oficinas Bueno Pues eso Que no necesitamos Viviendas carísimas Viviendas baratas ¿No? Claro Hubiera sido Llevar a los pobres Al norte Eso tampoco Lo quería mucha gente Claro Los vecinos No iban a estar de acuerdo Los pobres Paballecas O Villaverde O Aluche Pero Pero entiéndeme Lo que quiero decir O sea El error es Creer Que se puede Bueno Pues en este caso Hacer un mix Entre los intereses De la derecha Y los del pueblo Trabajador No Cuando llega un momento En que toca Gobernar Si tienes la mayoría Y teníamos la mayoría Para hacerlo Pues tienes que hacerlo Siguiendo en este caso El programa Que para mí No es un conjunto De sugerencias Es un mandato De la gente Y yo por el mandato De la gente Pues hago incluso Lo que no me parece bien Lo que no puedo es Utilizar Diríamos Pues la posición Ya que me da Tener un cargo Pues para olvidarme De lo que me ha Encomendado el pueblo ¿Y tú te verías En algún puesto De responsabilidad Que tú dijeras Bueno pues yo Aceptaría Este cargo O ya dijiste Ya con lo de las elecciones De Madrid Ya acabaste Harto de eso No, no, no Mira Yo llevo en política Desde que tengo uso De razón Lo que pasa es que A lo mejor Ahora en primera línea Estuve cuando me pudo Conocer más la gente Porque salía a lo mejor En la tele Claro Yo llevo un cargo De estos de los que Tienes que dar la cara O sea de primera línea Yo por ejemplo O sea me llaman Parrey Y ahí estoy Hombre claro Pero vamos Pero además Pero vamos Tú parreina Yo parrey Pero vamos Perfecto O sea quiero decir Que claro Claro que sí Un problema Pero que yo creo Que se trabaja en política Y se hace política Desde muchísimos Muchísimos sitios Yo no dejo De estar en política Por más que Bueno pues no tenga Un puesto de responsabilidad En este caso Creo que Es mucha responsabilidad Trabajar en mi asamblea de base El currar en mi organización política Ya digo De forma voluntaria Y no profesional Y bueno pues hacer Todo lo que puedo Pues con mis compañeras En el ministerio de igualdad O en mi docencia En la universidad Bueno pues creo que Creo que eso es hacer política también Además Reconociendo además El enorme O sea La enorme fuerza Y la enorme potencia Que tienen gente Estuviste el otro día con Pam Que vi la entrevista Con la que trabajo Que es una crack Irene Y te digo Te hablo de dos personas Que no son de mi organización política Y que A las que han atizado Con todos los golpes Que uno se puede imaginar Y que Bueno pues que están Haciendo diríamos Unos avances En las luchas feministas Que bueno pues que Las generaciones futuras Se lo terminarán Reconociendo Creo que eso Es tan valioso Como ser yo El que dé la cara Es que De verdad Mi cuota De protagonismo Ya la tengo bien Bien Superada Y además Haz de cuenta Que ahora tengo que superar También otra Y es que Me espera Un juicio En la audiencia provincial Sí, sí Claro Fíjate Una denuncia del PP Y del Íncrito comisario Villarejo ¿Y cómo va eso? Bueno pues nos juzgarán El 25 de abril El día de la revolución De los claveles O sea que Empezará ese día Y tendremos unos días En los cuales Pues bueno pues Tendremos unas cuantas portadas Diciendo Lo malvado que es Que todos los políticos Somos iguales Y tal Y cuando nos absuelvan Pues bueno pues Simplemente pasará Desapercibido Pues como las tantas Y tantos Ataques que ha habido A compañeros y compañeras No solo ahora En la última etapa Con Podemos Esto lleva Desde que la gente Lucha contra la derecha Y contra el poder Pues lleva pasando ¿No? Pero bueno pues Especialmente Las compañeras y compañeros De Podemos Lo han sufrido En esta última etapa Pero bueno pues nada Las espaldas anchas A mí A mí lo único Que me importa En este caso Es hacer las cosas Desde bueno pues Desde la coherencia Y bueno pues No tengo ningún problema Que me ataque La derecha Marrancia Y los fachas Pues es para mí Un orgullo Maravilloso ¿No? O sea llevas bien los ataques Por lo que veo Sí, sí No tengo ningún problema O sea Podría hacerme ahí El dolido O el que estoy sufriendo Una carga tremenda Pero no Me da exactamente igual Me da exactamente igual Pero me da igual Porque No porque esté loco Sino porque simplemente Me creo lo que hago Y lo que defiendo Y bueno pues Pues considero que Además Es también un termómetro A la hora de Ver si estás actuando De manera correcta Es decir Cuando A mí me llegó a decir Bueno ahora Está en Vox el señor Pero estaba En el grupo popular Y me dijo Te vamos a arruinar la vida Y bueno pues han hecho O sea Es decir Ellos están empeñando En su parte Y desde luego Yo me empeño en la mía Que es denunciar su corrupción Son una puta mafia Porque lo son Porque Yo que sé El propio La propia asociación A través de la cual Trabaja Villarejo Pues O sea Como en la mafia O sea Diciendo Oye que sabemos Que no hay nada Que nosotros retiramos La denuncia Si vosotros os quitáis De tándem La operación Dices O sea Le faltaba poner La cabeza de caballo O sea Es una cosa Bueno pues esto Que parece película Esto os juro Os juro Que lo he vivido Por lo tanto Pues bueno Pues aparte de saber Que nos las jugamos Con gente Muy peligrosa Pues también Hay que vivirlo Con tranquilidad Porque si no Te amargas la vida Y eso yo Vamos Me da exactamente Igual lo que me hagan Yo voy a defender Siempre lo mismo Oye y último tema Porque te están aquí Preguntando cosas Pero Carlos Tendrá que ir a cenar ¿Me entiendes? O sea No podemos estar aquí No pero a ver Habíamos quedado En que íbamos a tener Tres o cuatro programas Con todo mi equipo Claro claro Si vais a ir viniendo todos Hasta que os hagáis Con el programa Un día no apareceré yo aquí Te preguntan Por la reforma laboral ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen Las diferencias Respecto al PP? Si crees que hay muchas O no tantas Y como ves Las elecciones de Castielo Y ya está Sí bueno pues El tema de la reforma laboral Yo siempre quiero más ¿Vale? Hombre claro Claro Entonces lo que ocurre Es que quien no sea consciente Del equilibrio de fuerzas Que existe actualmente Pues creo que no está Con los pies en la tierra Entonces yo creo que Es la mejor reforma laboral Posible en la situación En la que compartimos gobierno Con el Partido Socialista Y la ministra de Economía Es Nadia Calviño Que es más de derechas Que el grifo del agua fría Entonces Lógicamente Bueno pues Es que es lo que se puede hacer Y creo que es un avance importante Un avance importante Porque Sí que puede ser Un Un gran Una Una gran posibilidad De que la gente vea Que los convenios Colectivos Sirven para algo Y si se organiza y lucha Pueden conseguir cosas Y claro Hay quienes dicen No Y no se han recuperado Claro que no se han recuperado Ni mucho menos Todas las cosas que nos robaron No Pero cuidado Que yo no me conformo Con una situación laboral Del año 2011 Ni del año 2010 Que a la clase trabajadora Nos llevan Espoleando derechos Muchos más años Por lo tanto Quiero decir Que yo no me conformaba Solo con derogar La reforma del PP Por lo tanto Como un primer paso Yo creo que también Tenemos que acostumbrarnos En la izquierda A sentir las victorias parciales Las parciales Porque cuando se pelea Por un convenio En una fábrica Para subir el 5% Es como si después De conseguirlo Dices No, como no he conseguido El socialismo Y la fábrica no nuestra A tomar por culo La subida Hombre, no La subida Hay que celebrarla Porque es la forma De decir Oye Vamos a pelear Por lo siguiente El que se conforme Con esta modificación Con esta reforma laboral Creo que habrá hecho Un pan con unas tortas No le valdrá para nada Quien le sirva Esta reforma laboral Que ojalá se apruebe Para dar el siguiente paso Para estimular las luchas Ese creo que estará buscando Por el camino correcto O sea, yo estoy de acuerdo Pero es verdad Que hay veces Como que percibo Cierto enfado De cuando O sea, y nosotros En los medios de comunicación Yo creo así De izquierdas Y en las redes Tenemos que celebrar eso Pero también es nuestro deber O nuestro papel O así lo entiendo yo Dar un poco de caña Para que el debate Se traslade Lo más a la izquierda posible Claro, claro O sea, pero muy de acuerdo O sea, es que el pensar Que por ejemplo Esta reforma laboral Es la hostia Y es lo mejor Que nos ha pasado en la vida Eso es un grave error Claro Creo que el mismo grave error Que decir No se consigue nada Sí, sí Porque es lo que Ponía el ejemplo del convenio Ni se consigue todo Con una subida salarial Por más importante que sea O por una mejora En las condiciones de trabajo Ni es un desastre todo Y yo no soy de centro Yo soy de izquierdas y rojos Y quiero Yo quiero el socialismo Es decir Yo no quiero subidas de sueldos Mira, yo solo quiero Un ático gratis En el centro de Madrid Ah, pues eso Hace de ciudadanos Pero no eres de ciudadanos tú Ojalá Es que tenía que haber Mucho de ciudadanos Pero si a mí me decían Que eras de ciudadanos O sea, a mí me decían ¿Con quién vas? ¿Con la Marina Loa? Sí, sí Soy, soy Soy Villacir Si estás escuchando esto Quiero un piso Y elecciones de Castilla y León Porra ¿Quieres que hagamos una porra? Sí, bueno Yo hago la porra Si queréis Pero ahora estoy un poco condicionado Porque estoy yendo un poquito A Castilla y León Lógicamente Echar una manilla Ahí en la campaña Y mañana voy a Palencia O sea, que Todos los que estáis aquí Todas las que estáis aquí Si estáis aburridos Veníos a Palencia conmigo Digo por no estar En un grupo pequeño Porque Castilla y León Tiene su complicación Yo soy de León Región complicada Para Unidas Podemos Yo creo que Hay una oportunidad De mejorar Claramente los resultados Que teníamos Yo estoy feliz Porque hagamos campaña Con las compañeras Y compañeros de Podemos Y con Alianza Verde Y vayamos juntos Porque En la convocatoria anterior No fue así Y por eso estoy feliz Porque en la línea De lo que hablábamos antes Creo que es la única Forma De conseguir Reventarle Una mayoría Absoluta A PP y Vox Que para mí son lo mismo Por lo tanto Creo que Tenemos una oportunidad Para que cambien las cosas El que piense Que Bueno pues Que una posible mayoría A la izquierda del tablero Va a convertir Castilla y León En el paraíso de los soviets Pues está equivocado Pero quien piense Que van a mejorar las cosas Creo que tiene una oportunidad De oro De demostrarlo Y bueno pues No creo que sea un tema De bueno pues En este caso Que falte tanto Para conseguirlo Quiero decir Falta que la gente Se lo crea Muchas veces Lo del tema De las encuestas Que tanto se habla Se acierta Se equivoca Las encuestas son Una herramienta Que utilizan En este caso Sobre todo Quienes Están en la En la cúspide De la pirámide Para Quitarle las ganas A la gente O estimular a la gente A participar Yo lo que le digo A la gente Es que más allá De encuestas Salgan bien O salgan mal Para tu partido O tu organización Vete Y vota Y si quieres Que las cosas Que se han estado haciendo Muy mal Durante 35 años Se cambien Pues tienes que ir Y participar Y además Me atrevo a decir otra cosa No vayas solo El día de las elecciones A participar Implícate En la lucha Todos y cada uno De los días Y entonces Así seguro Que cambian las cosas A ver A ver si va la gente A votar Yo es que Castilla y León La veo una Comunidad complicada De Girar hacia la izquierda Es difícil Difícil Ya ya Pero Madrid Madrid también Y si dura un poquito Más la campaña En 2015 Tenemos mayoría absoluta En ahora Madrid Otra cosa es luego Lo que hubiéramos hecho con ella Pero A saber Lo que hubiera No pero A ver Ojalá Ojalá haya un cambio De verdad Me parecería increíble verlo La verdad Porque yo soy de León Y es durillo Claro pero hay una cosa ahí Marina Que Quiero equivocarme Pero si falla alguien En esas elecciones Por el lado de la izquierda Va a ser el PSOE Quiero decir Claro El PSOE que se quiere coger Se piensa que porque El PP se vaya a la derecha Pues le deja al centro Y se va al centro Pero es que no es el centro O sea Las tonterías Que ha llegado a decir No solo Luis Tudanca Sino todos los varones socialistas Pues con el tema De las macrogranjas Joder Ya les vale Y también es verdad Que Mañueco Incluso entre la gente derecha Has tenido una mala fama Terrorífica En plan Yo tengo Mis orígenes son salmatinos Veo que si tú eres de León Tenemos ahí unas raíces Ahí comunes Sí Pues Salamanca Pues todo el mundo sabe Que es lo del Mañueco A ver Mañueco Que salen las grabaciones De Ignacio González Os acordáis Ese que decía Ese que decía Que bueno Pues que Con sacos llenos de billetes A saquear El canal de Isabel II Cobrando comisiones Por las operaciones que hacía Bueno pues Ignacio González Decía en las conversaciones Que Mañueco Pues bueno Como alcalde de Salamanca Le iba a cuatro Centros de educación infantil Cuatro escuelas infantiles O sea Vamos a ver Claro Mañueco hoy no está En la cárcel Pues porque Engancharon a González Antes de Antes de tiempo Entre comillas Pero es que Si es que todo el PP Es una banda corrupta Es que es así Y que Imaginaos Todas las historias Que ensucian Pues cuando vamos a saber Lo de Mañueco de verdad Pues cuando Pase un tiempo Como hemos sabido Lo de González Ya lo sabíamos Hace un montón de años Pero Pero era puro y sano Como también sabemos Lo que ocurre con Felipe V. Palito Y hasta que Hasta que llegue Carlos Y se quede como rey En efecto Si somos reyes tú y yo Pues ya A partir de ahí Sacaremos todo Claro Y última pregunta Ya me despido No tiene nada ya que ver Con Política Es ¿Alguna vez Carlos Has tenido Una experiencia paranormal? Que conocer a Ayuso No cuenta O sea Quiero decir Tiene que ser Otra movida No O sea Reconozco que sí En este caso La experiencia más paranormal Te digo Está siendo En este momento Porque O sea No me digas Que me hayas puesto aquí A competir con el Pablo Porque Pablo empieza hoy Con el rollo este De la base Sí pero Ya no tiene nada que decir Escucha Pablo ya lo ha dicho todo Ya ya Pero esto es una experiencia paranormal Ya es de creerme O sea Fíjate tú Me pones aquí a competir A competir con 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 El puto podcast O sea ya es Vamos Con el Debería haberse llamado El puto podcast En plan Y ahora vais a escuchar Mi puto podcast también Perfecto No pero bueno Yo creo que experiencias paranormales He tenido un porrón Más allá de De esta Este paréntesis aquí He tenido Cuando Por encima de lo normal Por encima de lo normal O más alejado de lo normal Los que Tenemos en este caso Ya unos añitos Hemos vivido de todo De todo tipo Pero vamos Yo creo que Una de las más evidentes Fue esa de Bueno Ponte aquí para rellenar Y acabar con un presupuesto De 5.400 millones de euros En cuanto a gestión Yo creo que Hicimos un Un buen trabajo Y en este caso No fue mío Fue de un equipo Un equipo Entre los que están Pues bueno Mis compañeras Y compañeros Pues Eduard Zona Sela Esther López Barceló Samuel Romero Pues gente maravillosa Que se dejó la vida Y a la que le A la que le arrastró De alguna manera Pues nuestra forma Y en este caso Mi peculiar forma De abordar la política Y la parte paranormal Es que Ese equipazo Pues bueno Pues me dio Y me facilitó La vida Hasta un punto Pues mucho más allá De lo normal Y bueno Por eso se lo agradeceré Siempre toda la vida Que por cierto Nos están diciendo Por aquí Que lo de Pablo Sale a las 6 Y dura una hora Poco me parece La verdad Quiero decirte O sea que no estamos Compitiendo No, no, no Una hora para Pablo Me parece muy poco Me parece poco En todo caso Yo creo que Esto Mucho más divertido Lo están diciendo Por el chat Mucho mejor No sé si será más divertido Pero yo lo digo Lo digo en serio Y lo digo ahora Que ya no manda Y tiene solamente Un puto podcast A mí me parece Pablo Con todas las diferencias En ocasiones Que podemos haber tenido En táctica Y demás Me parece Un puto crack Y bueno Pues de hecho Esa visión política Que tiene Pues yo ya lo he comentado En más ocasiones Me parece el mejor De todos nosotros Con ventaja O sea yo hasta que no venga Este programa No pienso sostener eso Pero No bueno Yo te digo Cuando venga No tengo ninguna capacidad De influencia Pero yo le puedo escribir O sea Eso sí Claro Claro Si no nada Nos dedicaremos aquí A poner a parir a la base Hasta que va a venir Oye Carlos Muchísimas gracias Por venir con nosotras De verdad Gracias a ti De verdad Yo no me creía Que ibas a querer invitarme Pero como no te voy a querer invitar Si además nos seguimos De hace un montón Yo estoy encantada Bueno ya ya Pero bueno De todas maneras Ahí yo tenía la duda Encantada de verdad De que vengas Y tendrás que venir otro día Para acabar de contestar A toda la gente del chat Que te manda mucho cariño Les has gustado mucho Así que Muchísimas gracias De verdad Carlos Gracias a vosotras Nos vemos en otra Chao Adiós